Música Viajes bonitos de naturaleza donde cualquier persona le gustaría estar Música Música Más de todos los lugares Música El más bonito inspirador Música 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 El mejor lugar del mundo es postre donde enseña Donde encuentro esperanza y alivia el corazón Es ahí donde me encuentro la fuente del amor El mejor lugar del mundo es el lago del Señor. Soñamos con casas que tengan riquezas. La vida es una cosa con mis calmas. Pero todo eso no tiene sentido. Si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Cristo. Su poder y amor profundo. Espero estar con Jesús. Hoy soy feliz al recordar el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo es mostrado ante el Señor. Con el cuerpo esperanza y alivio al corazón. Está ahí lo que me encuentro. Con el puente del amor. El mejor lugar del mundo es al lado del Señor. Está ahí lo que me encuentro. Con el puente del amor. El mejor lugar del mundo. Es al lado del Señor. Es al lado del Señor. Es al lado del Señor. Amén.